El amor me quema El amor me quema La música suena La noche de cristales Beleza el cela El amor me quema La música suena La noche de cristales Beleza el cela ¡Oh, maléa, simpala, o matelano de samba! ¡Oh, maléa, simpala! ¡Oh, maléa, simpala, o matelano de samba! 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 ¡Oh, maléa, simpala!